hola chicos y chicas cómo están bien hasta el canal el día de hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo así que el día de hoy lo vamos a hacer bueno se trata sobre cómo hago mis fondos porque ya muchos me llaman y me dicen ya les da como de curiosidad de querer saber cómo lo he hecho bueno quise hacerlo así de esta manera me gusta cómo queda me gusta porque resalta el maquillaje bueno resalta el maquillaje no lo opaca y aparte de eso que me gusta porque los colores que ustedes ven aquí se ve así y quiero que como que se vean mejor los colores y no como que luego después ven las fotos ven diferente el vídeo y no quiero eso no quiero esa pequeña incomodidad así que decidí hoy día mostrarles cómo hago mi fondo les voy a mostrar un poquito cómo es que ubico las luces y esas cosas para que ustedes vean o les voy a hablar un poquito sobre eso así que vamos a comenzar bueno primeramente me habían preguntado si era una tela especial es cualquier tela yo me fui a lugares donde venden tela y hacen bueno porque evidente la verdad variedad de telas jeans este la jeans de las de peluche telas de brillante y esas cosas bueno yo me compré la tela más barata me costó como cinco dólares me compré dos metros de esta tela rosada de esta tela rosada yo tengo de varios colores bueno no de tantísimos colores pero si tengo algunos que ya ustedes creo que al procedimiento ya llegar a este estuve cambiando de los colores así que compré la más barata que como les digo que me costó como cinco dólares y ahora lo que sí es importante son las luces es como que jugar con las luces y tratar de que se vea bien yo solamente tengo una luz que va hacia mí que es la el aro que tengo acá tengo una luz que la pongo arriba tengo una luz que está arriba que está como que mirando hacia acá no directamente hacia mí yo la única luz que tengo que va hacia mí es el aro ahora atrás mío tengo una luz tengo un aro que está sujetado en ese palito que bueno que un mundo pone las luces estas yo las tengo ahí apoyada porque no tengo dónde ponerla así que decidí amarrarlo con cinta y ponerlo de esa manera ahora yo les voy a mostrar cómo lo hice bueno este es el aro el aro está de cabeza está de cabeza a este palito es el que yo utilizo para poner mis luces esas cosas entonces esto de aquí lo que hice fue apoyarlo con una cintita que yo utilizo para mis ojos que para el maquillaje así que es lo importante es lo importante es ingeniar telas cómo hacerlo para que se vea bonito porque les digo algo a muchas personas no les gusta ayudar muchísimas personas son egoístas siempre quieren para ellas solas y jamás te dice sabes que mira yo te voy a enseñar cómo se hace no les gusta ayudar simplemente y ellas se lo quieren llevar para ellas solitas quieren ser solamente ellas y entonces eso no me gusta yo les prometí hace mucho tiempo que iba a hacerle este vídeo pero por falta de tiempo no lo pude hacer pero recién lo estoy haciendo para ustedes espero que les ayude les les trata de ayudar un poquito ahora les voy a enseñar cómo es que yo tengo aquí pero me van a van a ignorar ese detallito que tal vez mis cosas en maquillaje como acabo de hacer un maquillaje esté un poquito desordenado así que ignoren esa parte pero lo que yo quiero es que ustedes vean cómo yo tengo puesta mis luces para que ustedes también lo puedan hacer en casa o puedan buscar o reemplazar esas luces con otras la tela que yo tengo atrás es este no es elástica pero te recomiendo que sea elástica la que vas a utilizar la luz si tiene que estar atrás como que es tú puedes ver que yo estoy para yo estoy para de aquí tengo una luz arriba que es la que lleva a mí hacia hacia mi cabeza y llega hasta hasta mis hombros entonces eso lo que hace que yo resalte un poquito más y lo de atrás no la luz que está la luz que está atrás hace como que la parte de alrededor mío se forme una que algo con que más clarito que lo alrededor no pueden ver ustedes así que vamos a enseñar lo demás bueno mis chicas aquí les voy a enseñar bueno en la parte de arriba como puedes ver ustedes en la esta de esta luz está como que hacia el techo ya bien pegadas el techo esta otra luz está puesta están como que engrampada incrustada clavada aquí en la pared esta luz está inclinada como pueden ver el cable lo he puesto por atrás de la tela la tela solamente está con unas tachuelas no está como un estudio profesional exactamente pero yo lo oí yo me los ingeniero esa manera le puse tachuelas el cable de este de esta luz está abajo tengo bastantes cables hay un nido de cables y esta luz es como yo les dije la tengo atada de esta manera bueno entonces esta luz es led está de acá entonces siempre cada vez que grabo tengo que ponerla bien esto lo que hace es iluminar la parte del centro para que cuando yo me ponga este haga que me haga que resalte más yo y pues el fondo luzca diferente no y bueno ahí está el nido de cables que falta el pajarito por ahí pero bueno ignore en esa zona que está un poco desordenada y acá es la luz aquí es la luz y la otra luz está arriba ahora si ustedes quieren un vídeo sobre mi estudio que ahora ya no es mi cuarto así como que los zapatos y la ropa ya no es así ahora es más estudio así que espero que les guste chicas y también decir ok yo les voy a enfocar las partes donde puesto las luces y esas cosas ahora si ustedes quieren más quieren saber cómo he hecho mi estudio como en mi cuarto maquillaje ahora actualizado porque antes era como que tenía repisas y los zapatos y los los cositas hay ordenadita ya los quité porque ya para allá no ya no me llama la atención porque yo como que ahora hago mis vídeos de esta manera y siento como que ya no sé ya no siento mejor dicho la necesidad de estar poniendo cosita por cosita y es solamente con que tenga mi tocador y mis cosas de trabajo y listo así que si ustedes quieren ver cómo es que ahora está mi cuarto actualizado déjenmelo saber aquí en comentarios y bueno espero que te haya gustado y te haya servido este vídeo y este pequeño consejo que yo te doy bueno si si alguna no te quiere ayudar avísame que yo te puedo ayudar así que espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido y también puedes hacer tus vídeos tan bonitos como yo los hago bueno trato de hacerlo bonitos trato de hacerlo lo más sencillo como les dije cuando yo hacía con mi fondo de mi cuarto no no lucía bien el maquillaje en cambio cuando yo lo hago con este fondo o con otro color hace que luzca más porque ya no hay nada que distraiga atrás y solamente eres tú el enfoque entonces eso para mí es importante poder mostrarles mi trabajo con claridad y ustedes lo puedan ver mejor no así que chicas eso sería todo espero que les haya gustado y no te olvides regalamos un dedito arriba si te gustó este vídeo y aprendiste algo de mí así que